Mejora la primera impresión al transitar por la avenida que nos adentra en el barrio. Venir ya para acá también haciendo lo mismo, para que los dos contenidos se mantengan limpios. Reina Ponce Domínguez, la presidenta del Consejo Popular de Reina, acompaña a profesores de educación física o dirige cada mañana la distribución de soyur y otras mercancías a convalescientes de la COVID-19, enfermedad que se reduce en la demarcación. Estamos con 30 casos, solamente con 30 casos activos en el Consejo Popular y 19 de ellos pertenecen a Reina. Yo creo que eso es un resultado importante de lo que puede dar los frutos de este trabajo integrado. En la zona conocida como las 100 casas, las dificultades han sido motivo de quejas por años. Allí llegaron vecinos y armaron su vivienda y entre el abandono y el crecimiento incontrolado, colapsaron algunos servicios. Hemos visto gran avance, donde vimos gran logro en las internas, las repararon, fue reparada completamente. Hemos tenido gran abastecimiento de agua. Los vecinos acá en el Consejo están muy contentos. Ayer les llegó el agua, sin problema. Sí, nos llegó el agua después de las 3 horas, después de las 3 horas, porque aquí atrás nosotros, las últimas casitas no cogemos agua, a no ser después de las 3 horas. Bueno, ya ustedes saben que eso es un trabajo que se está haciendo. Se están haciendo pruebas porque ustedes saben que la cintena está diseñada nada más la turbina para 2 horas y media. Se está probando a ver cómo podemos estarla haciendo llegar a ustedes, el agua está allá atrás, por la dificultad que ustedes siempre han tenido en ese bloque de allá. Pero 3 horas y media, 4 horas, ya eso estamos dándole mucho mecha al motor y ahí podemos después estar sufriendo algunas partes. Pero mientras que se pueda hacer, se va a seguir así. Sí, sí, eso es lo que hay que hacer, buscar soluciones y buscar soluciones. Vivo frente de donde echan el churro. Todo el mundo viene y echa el churro ahí. Y mi hijo dijo que quería hacerle un agorropónico para quitarle el churro ahí. No, tiene que estar cada 5 minutos, está llamando al gobierno que me quiten el churro y la pestilencia esa que hay ahí. Y empezamos a traer ya y cerrar, mi hijo cerró. Y ahí vamos a empezar. Y ahí el gobierno me ha rellenado unas cuantas veces ya porque cuando está el mar y está el día, cuando hay ciclones, sigue el agua y llega hasta la misma puente de mi casa. La comunidad costera de Reina se transforma. Yo creo que es el entusiasmo que se le dé al pueblo y a la participación de los vecinos. Nos fuimos sumando unos, otros y ya hay gran participación ya de los vecinos. Ya salimos casi todos los sábados, los domingos, ya estamos activos y esto está tremendo, esto está tremendo. Se trabaja por el bienestar común en la barriada Cienfuegela de Reina. Organismos del territorio contribuyen con las tareas más complejas y sus moradores toman la iniciativa. Lo pudimos constatar cuando nos propusieron conversar con Unaivi. ¿Cómo tú te sentiste cuando nosotros llegamos aquí a la casa? Ah, sí, bien. ¿Y qué más, contento? Eh, contento y ya. ¿Y alegre? ¿Aliena? Ajá. ¿Por todo lo que se te dio? Por todo, huevo y todo ya. ¿Y qué más, huevo y qué más? Huevo y pollo, pan, hueco. Hueco, carne, pan, refresco. Huevo y fresco. Otro añejo problema tiene solución. A la planta vienen a parar las aguas negras de buena parte de la ciudad de Cienfuegos y dificultades con el bombeo hicieron insostenible, lo que alguna vez fue un hito en la protección al entorno. Nosotros acá hemos sufrido mucho por la situación de este rebombeo, ya que las máquinas, las bombas son muy viejas y están deterioradas. Esto causa una, provoca una indignación en la población. Cuando se nos llena el rebombeo, todo retrocede hacia las casas. Entra por los baños, entra por los pasillos, las cocinas de las casas. Eso es lo que más está causando hoy a la población en este Consejo Popular. En contacto con los compañeros de Agoducto vamos a reparar todo este sistema de rebombeo, vamos a reparar la caseta, el techo, vamos a pintar, vamos a dignificar este local que es tan importante para la ciudad, no solo del Consejo Popular de Reina. Los vecinos saben que no habrá soluciones de un día para otro. La disposición existe y habrá que contar con escasos recursos. Todavía nos falta por resolver en Reina las aguas potables, que tenemos algún entrecruzamiento, que eso pertenece a las 100 casitas. Lo que pasa es que lo que no teníamos era alguien que nos motivase y estamos teniendo motivación. La presidenta del Consejo siempre arriba y muy activa de uno, no solo en lo que sea del barrio y demás, sino en lo personal. Ella siempre está preocupada también sobre nosotros los vecinos. Es evidente, se puede hacer más con la participación popular y habrá que ser sistemáticos para preservar los resultados, acompañarse los unos a los otros, con Reina al frente, con fibra de líder en el Consejo Popular de Reina. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.